Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Vamos a continuar nuestros estudios sobre la identidad y distintivos propios del anglicanismo. En esta noche vamos a tocar un tema que es muy importante. Este tema tiene que ver con la adoración en la iglesia anglicana o en la tradición anglicana. El título es adoración en la tradición anglicana reformada y en esta noche nos compete hablar un poco sobre el libro de oración común. Entonces, para dar inicio, vamos a leer unos versículos. Vamos a leer en el libro del profeta Isaías, capítulo cincuenta y seis, verso siete, y dice de la siguiente forma. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Isaías cincuenta y seis, verso siete. Otro texto que encontramos en el Nuevo Testamento y se refiere a este texto que acabamos de leer en Isaías, capítulo cincuenta y seis, es Mateo veintiuno doce, que dice de la siguiente forma. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo está y les digo, perdón, escrito está. Mi casa, casa de oración será llamada, vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Mi casa, casa de oración será llamada, vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ponemos, Padre Dios todopoderoso, Rey eterno, que rendimos gloria, honra y alabanza en esta noche y llegamos delante de tu santa presencia con acciones de gracias por tus misericordias, por tu amor, por la salvación que es en Cristo Jesús, por el cuidado paternal que tiene sobre nosotros. En este momento que nos permites apartar para edificarnos con tu palabra. En tu hermano Señor, nos encomendamos, te dimos tu guía y dirección en esta noche, dedicando este tiempo a la gloria de tu santo nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, entonces, estamos acá en este punto hablando del libro de oración común y quise iniciar el estudio citando estos textos porque precisamente ustedes se dan cuenta cómo se llama el libro de liturgia o el formulario de liturgia dentro de la tradición anglicana, oración común, ¿sí? Es un libro pensado en la oración, es un libro pensado para guiarnos en la oración, para enseñarnos a estructurar la oración, para adorar, para cantar a Dios, pero todo en un espíritu de oración. Y esto es muy interesante porque es precisamente la forma como nuestro Señor Jesucristo definió, ¿cierto? El servicio que se le rendiría en su casa. Mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Esto nos lleva a nosotros, digamos, a cuestionarnos sobre la importancia que debemos darle a la oración en nuestras vidas cristianas. Porque si hay un aspecto de la vida cristiana que suele ser descuidado, es la oración. Es mucho más fácil para nosotros, ¿cierto? Mucho más fácil para nosotros tomar tiempo para hacer estudios teológicos, es mucho más fácil para nosotros tomar tiempo para hacer estudios bíblicos, para hacer estudios históricos, pero es un azote para la carne tomar tiempo para la oración. Y precisamente la comprensión de la adoración dentro de la tradición anglicana, es que adoramos hablando con Dios. Cuando cantamos a Dios, realmente nuestros cantos deberían ser unas oraciones cantadas, ¿sí? Entonces vamos a iniciar o a continuar con lo siguiente. El libro de oración común fue producto del arzobispo Tomás Cranda. Entonces conviene que hablemos y que tengamos más claridad, ¿verdad? Conviene que tengamos más claridad con respecto a cómo se origina el libro de oración común, cómo se desarrolla, y luego vamos a analizar algunas características propias del libro de oración común. Entonces, Cranmer hizo los libros de oración de 1549 y 1552. Debemos recordar que Cranmer era el arzobispo de Canterbury, en Inglaterra, y tal vez el director, por decir de alguna forma, o el pastor que orientó el proceso de reforma en la iglesia inglesa, principalmente, ¿no? Desde la posición en la que el señor le puso, con la autoridad que el señor le había dado, pero es importante que tengamos presente que Cranmer es una figura esencial para el anglicanismo en todo lo que le define dentro de su identidad como iglesia. En todo lo que le define, número uno, en su forma de adoración, como hemos visto en el libro de oración común de 1549 y el de 1552, en lo que le define dentro de su doctrina, como ha sido definida en los 39 artículos de religión cristiana, que se basan, ¿verdad?, en artículos que previamente había hecho Cranmer. Lo que es el ordinal, que es donde están las ceremonias para la ordenación de diáconos y premínel, y la consagración de obispos, y lo que son las homilías, que son los sermones que se redactaron y se prepararon para ser leídos durante todo el año, en diferentes momentos, siguiendo como pauta del año cristiano, desarrollando unos temas esenciales o importantes que debían estar claros en los miembros de la iglesia. Entonces, cuando nosotros observamos esto, nos damos cuenta que el principal arquitecto, digamos, de la reforma inglesa, de la identidad reformada de la iglesia de Inglaterra y de la tradición anglicana, se origina en Cranmer. Entonces, la versión de 1662 del libro de oración común, se basó en su libro de 1552, es decir, posteriormente en 1662 se hace una nueva versión del libro de oración común, y esta toma como pauta al de 1552. En otras palabras, no es algo que se desliga, en 1662, no se desliga de la forma de adoración establecida por los reformadores ingleses en los tiempos de Cranmer. El primer intento de hacer un libro de liturgia reformada fue el de 1549, ¿sí? Y digamos que el libro de oración común es una joya de la reforma, porque es un libro muy bien pensado, es un libro muy reflexionado, es un libro muy madurado, es un producto muy maduro con respecto a la teología y a la forma como se expresa esa teología en la adoración y en sus servicios. Sin embargo, el de 1552 fue el más reformado en doctrina y práctica. Entonces, veamos un poco cómo es este proceso de desarrollo de estas versiones del libro de oración común hasta 1662, que son, digamos, los libros base sobre la cual después van a surgir otras versiones o actualizaciones, pero son los libros centrales, ¿no? Bajo el rey Eduardo VI se hace el libro de 1549 y se hace el de 1552. Ahora, cuando el rey Eduardo VI fallece a una edad temprana, asume el poder María I, más conocida como Bloody Mary o María la Sanguinaria, y ella en su esfuerzo de destruir la fe reformada de Inglaterra, en su esfuerzo de arrancar la fe reformada del corazón de la iglesia de Inglaterra, elimina todos los formularios que habían definido los reformadores ingleses. Elimina, obviamente, el libro de oración común, elimina, obviamente, los artículos de religión, elimina, obviamente, el ordinal, elimina, obviamente, las humilías. Todo el trabajo que se había hecho de reforma, María I lo elimina. Y, de hecho, conocemos en la historia que ella es la promotora de una gran persecución en contra de los reformadores y de los cristianos reformados en Inglaterra, al punto que a todos los líderes y principales maestros de la reforma inglesa los condujo al martirio, en el mejor de los casos, a la cárcel y a la tortura, y en el caso extremo, a la muerte en la hoguera. Entonces, la versión de mil quinientos cincuenta y nueve, perdón, entonces, el libro de oración común es restituido con una pequeña variación bajo la reina Isabel I en mil quinientos cincuenta y nueve. La reina Isabel I, entonces, retoma nuevamente la fe reformada protestante de la iglesia de Inglaterra y bajo su reinado se restablece el libro de oración común, que ya venía como tradición de la iglesia reformada inglesa. La versión de mil quinientos cincuenta y nueve continuó usándose en los periodos de Jacobo I y Carlos I, ¿sí? Es interesante que incluso bajo Carlos I se siguió usando, porque debemos recordar que bajo el reinado de Carlos I, entra en escena el arzobispo Lout, eh, y el arzobispo Lout, pues, eh, era un arzobispo, eh, de corte romanista, era un arzobispo que además de ser de corte romanista, era de tendencia arminiana, eh, los obispos o principales ministros que nombraba para servir en la iglesia, o eran de esa misma línea. Entonces, no obstante eso, se siguió usando el libro, eh, en la versión de mil quinientos cincuenta y nueve, que fue el que se restituyó, o reins, o que fue reinstituido bajo la reina Isabel I. Ahora, la versión reeditada y modificada de mil seiscientos sesenta y dos se hizo bajo Carlos II. De esta forma, la la versión de mil seiscientos sesenta y dos es deudora de mil quinientos cincuenta y dos del arzobispo Cranmer. Esto es importante que lo tengamos presente, ¿por qué? Porque esto nos permite observar con toda claridad que un distintivo propio de la identidad de la iglesia anglicana son sus formularios de fe. ¿Cuáles son sus formularios de fe? Repetimos nuevamente el libro de oración común, eh, donde encontramos eh, todos los oficios o ceremonias que se ofician dentro de la iglesia anglicana, principalmente los oficios divinos, que son la oración de la mañana, la oración despertina, la oración de la tarde, la oración matutina, eh, tenemos el oficio de santa cena y tenemos la letanía. Esos son, digamos, los oficios básicos, esenciales o centrales del libro de oración común, que incluye, eh, digamos, otros servicios, incluye el ordinal, incluye incluso los treinta y nueve artículos de religión. Entonces, dentro de la tradición anglicana hay un lema que considero que es vital y que vamos a hacer unas reflexiones a continuación. El lema es el siguiente, lex orandi, lex credendi. Esto quiere decir que, o, o, ¿de dónde viene este lema? Es un lema en la tradición cristiana, lo que significa que la oración y la fe son integrales entre sí y que la liturgia no es distinta de la teología. Se refiere a la relación entre la adoración y la fe. Muchas veces nosotros encontramos que en las principales denominaciones o en muchas denominaciones cristianas, eh, se hace un divorcio entre la adoración y la fe. Entonces, nosotros encontramos, por ejemplo, iglesias que tienen una fe histórica, más tienen un culto o una adoración de tipo posmoderna. Nosotros nos podemos preguntar, ¿qué tanto estas formas de adoración realmente expresan, realmente representan, la fe de ese dios? ¿Por qué? Porque cuando nosotros observamos, eh, cualquier tradición teológica, histórica, reformada, protestante, sea dentro del ámbito luterano, sea dentro del ámbito reformado de corte calvinista, o sea dentro del ámbito anglicano, que en algunos aspectos hace énfasis en puntos luteranos y en otros aspectos esenciales, eh, que fueron debatidos en la reforma en el siglo dieciséis, hace énfasis en, eh, doctrinas calvinistas. Entonces, cuando nosotros observamos estas tres, eh, tradiciones protestantes, nosotros siempre vamos a encontrar que las tres tienen en común, eh, la fe y la adoración de un, de, de un dios soberano, de un dios que es perfectamente santo, de un dios que es glorioso en sí mismo. El carácter de nuestro dios, lo que la escritura nos dice de quién es nuestro dios, debería determinar en buena medida la forma como nosotros nos acercamos a él en adoración. Entonces, lex orandi, lex credendi. ¿Qué significa eso? Es un lema en la tradición cristiana, que significa que la oración y la fe son integrales entre sí, y que la liturgia no es distinta de la teología. Se refiere a la relación entre la adoración y la fe. En otras palabras, la forma, lo que nosotros creemos, se expresa en la forma como adoramos a Dios, como oramos a Dios, se expresa en la forma como, eh, le rendimos culto público a Dios. Por eso es interesante cuando nosotros analizamos, por ejemplo, al llegar a visitar una iglesia dentro de cualquier tradición, sea dentro de una tradición protestante histórica, sea dentro de la tradición católico romana, sea dentro de una tradición ortodoxa, o sea dentro de la tradición, eh, de corte carismático, pentengostal o neopentengostal, ustedes van a observar que su estética, su forma de adorar, el tipo de música que usan, eh, la forma como expresan la adoración, realmente no es otra cosa que la expresión de lo que la iglesia cree. Por eso es que es muy, es muy importante que nosotros tengamos una fe sólidamente bíblica, y por eso nosotros encontramos, por ejemplo, que toda forma de adoración, eh, bíblica, es una forma solemne, reverencial, y con un profundo temor de Dios. No es algo ligero, no es algo hecho de manera presurosa, no es algo hecho de manera improvisada. ¿Por qué? Porque toda tradición cristiana bíblica tiene un gran concepto de Dios, porque el Dios que conocemos en las escrituras no es un Dios pequeño, el Dios que conocemos en las sagradas escrituras es un Dios santo, santo, santo. El Dios que conocemos en las sagradas escrituras es un Dios glorioso, el Dios que conocemos en las sagradas escrituras es un Dios todopoderoso, es un Dios soberano, que inspira, ¿qué? Que inspira reverencia, que inspira, eh, un temor santo, que seduce en los términos de Jeremías, que nos seduce con su amor, como el padre que está con los brazos abiertos, con el trono de la gracia dispuesto para recibir a sus hijos. No es un temor de terror, es un temor de el temor que siente un hijo hacia un padre que no quiere deshonrarle, y que quiere dar lo mejor de sí para adorar a ese padre eterno y misericordioso. Entonces, por eso cuando, repito, cuando nosotros observamos la estructura de la adoración de una iglesia, cuando nosotros observamos los énfasis de la adoración de una iglesia, cuando nosotros observamos la estética de la adoración de una iglesia, todas esas cosas de una u otra forma, consciente o inconscientemente, y repito esto, porque es importante, consciente o inconscientemente, expresa lo que la iglesia cree. Cuando usted encuentra un servicio religioso, que es un caos, ese caos en buena medida representa lo que esa iglesia cree. Cuando usted encuentra un servicio religioso en el que se dirigen a Dios de forma irreverente, o en el que hacen cosas extra bíblicas, o contrarias a la Biblia, usted se da cuenta qué lugar tiene en esa iglesia la Biblia. ¿Cuál es el lugar que ocupa la palabra de Dios para esa congregación? Por eso es muy importante que entendamos esta relación entre lo que se cree, la fe, y la forma como adoramos, la liturgia, y entender que no hay una, en el fondo, no hay una distinción, sino que lo uno es una expresión de lo otro. En el estudio pasado, por ejemplo, estuvimos hablando sobre la doctrina de la Santa Cena dentro de la iglesia anglicana. Estuvimos incluso hablando de algunos pequeños detalles sobre el servicio de Santa Cena en la iglesia anglicana. Es interesante observar cómo el romanismo en el mundo hispano ha calado tan profundamente que incluso hay muchas cosas que provienen de la herencia romanista, de la doctrina de la transustanciación, que muchos pastores, protestantes, evangélicos, incluso dentro de tradiciones reformadas, repiten de manera inconsciente, podríamos decirlo, y eso no es otra cosa que una forma de expresar la doctrina de la transustanciación. La elevación del pan, la elevación del cáliz, todos estos detalles realmente tienen su origen en esta forma de comprender la doctrina. Por eso nosotros encontramos, por ejemplo, que mucho del movimiento evangélico, protestante, o mucho del movimiento pentecostal y neopentecostal, aunque en teoría son, procuran ser adversos a la teología y a la doctrina católico romana, en el fondo, en su esencia, son una expresión simple en muchas ocasiones del romanismo. La figura, por ejemplo, del ministro, como aquel al que Dios escucha de una manera especial, esa figura es propia del sacerdotalismo romanista. La figura, por ejemplo, del aceite ungido, esa es una figura muy propia de la fe romanista. Le quitas el agua, pero le agregas el aceite, con unas cualidades casi que más gingas, por decirlo de alguna forma. Entonces, este punto que estoy tocando en este momento no es menor, es un punto importante, es un punto que deberíamos tomar tiempo para meditar y reflexionar, lex orandi, lex credendi, meditar y reflexionar, cómo nuestra doctrina define nuestra adoración, cómo nuestra doctrina define nuestra música, cómo nuestra doctrina define nuestras oraciones, las estructuras de nuestras oraciones. Entonces, lex credendi se refiere a lo que creemos, a lo que creemos, y sabemos que hay unas cosas esenciales a la fe que todos los cristianos debemos compartir, y es la fe, por ejemplo, en la doctrina de la Trinidad, en la persona y la obra de Cristo, nuestro Señor y Salvador, en las doctrinas de la gracia, esas son cosas que no admiten discusión entre todos aquellos que creemos en la Biblia como palabra de Dios, y de alguna forma, estas grandes doctrinas deben determinar en buena forma la manera como adoramos, y esto es uno de los valores agregados, esenciales, importantes del libro de oración, porque el libro de oración logra expresar a través de la liturgia lo que la iglesia definió en sus homilías y lo que la iglesia definió en sus artículos de religión. Lex, Orandi, lo que se celebra y cómo se celebra, ¿cómo lo celebramos? Esa es una pregunta importante, ¿qué celebramos? ¿Qué celebramos? ¿Qué buscamos cuando llegamos a un servicio de adoración? ¿Qué buscamos cuando nos reunimos para adorar al Señor? ¿Qué celebramos? Por eso, en nuestros días, con el avance y el auge de la posmodernidad dentro de la iglesia del Señor, cada día encontramos más desfiguradas las formas de adoración. Cada día las formas de adoración son más contrarias a las escrituras, son más irreverentes a Dios, toman en poco a Dios y hacen más énfasis en el hombre, en sus emociones. Let's be bendy. Vivimos lo que creemos y celebramos. ¿Por qué? Porque cuando tú llegas a la adoración, en la adoración hay predicación, hay oración, hay un evangelio visible a través del sacramento de la cena del Señor. Estamos viendo el evangelio a través de los oficios, el oficio bautismal cuando hay bautismos, ¿verdad? Estamos tomando tiempo para orar, estamos tomando tiempo para cantar y como decíamos en un momento, el que canta ahora dos veces, estamos en toda esta dinámica que Dios ha establecido por su gracia y misericordia para fortalecer y alimentar nuestra fe y eso genera un efecto en nosotros. Nos lleva al mundo. ¿Qué vamos a vivir? ¿Cómo vamos a vivir esto que estamos recibiendo en la adoración? ¿Cómo vamos a vivir esto que estamos expresando en la adoración? Let's be bendy. Vivimos lo que creemos y celebramos. Let's comunicandy. Lo que creemos, celebramos y vivimos no solo tiene una finalidad personal y comunitaria. No solamente es para alimentarme a mí, no solamente para compartirlo con mi comunidad de fe, con mi grupo de oración, con mi congregación local. No solo tiene una finalidad personal y comunitaria, también tiene un fin, un fin que apunta hacia dónde? Apunta a mi prójimo. ¿Quiénes son nuestros destinatarios? Debemos preguntarnos aquí. ¿Con qué lenguaje y medios? Debemos transmitirlo para que sea comprensible y pueda ser acogido por las personas a las que le estamos comunicando todo esto que estamos recibiendo en la adoración? Todo esto que estamos expresando de lo que creemos. Entonces, debemos tener presente que lo que creemos es la forma como adoramos, cuando adoramos, lo vivimos, y esto que vivimos, lo expresamos, y lo compartimos para alimentarnos, para nuestra comunidad de fe, pero para nuestro prójimo que todavía no conoce al Señor. Por eso, al finalizar cada servicio, realmente el Señor nos está mandando al mundo como? Como misioneros, como predicadores de Cristo, como predicadores del Evangelio. Entonces, a este punto quisiera plantear la siguiente pregunta. ¿Por qué un libro de oración común? ¿Por qué tener un libro de oración común? Porque simplemente, por ejemplo, no improvisamos los servicios de adoración. Hace años escuché en una iglesia que tenía en la práctica que el primero que llegara a la adoración era el que daba el sermón. Y tal vez llegaba un hermano que no tenía una buena formación bíblica, y una suficiente formación teológica, dos requisitos básicos para la predicación de la palabra de Dios pública, y le cedía en el púrpino. ¿Sí? En mi tiempo como cristiano, he compartido con diversas comunidades de fe, reformadas, luteranas, bautistas, metodistas, pentecostales, neopentecostales, con muchas comunidades de fe, diversas comunidades de fe, y he encontrado en medio de esto que hay ocasiones en las que se han cometido exabruptos que son muy graves. Oraciones completamente humanistas, oraciones completamente antibíblicas, prédicas sin ninguna estructura sólida, canciones que no expresan verdades bíblicas, canciones que bien podrían ser dedicadas a la pareja, al ser querido, al ser amado, y podrían encajar perfectamente porque no son cristocéntricas. Simplemente hablan de forma general y etérea del amor. Entonces, no pretendo con esto censurar los momentos de oración libres, porque debemos practicarlo, ni pretendo con esto tampoco censurar las estructuras que guardan los principios bíblicos esenciales de la adoración, pero lo que sí pretendo y con esto es llamar la atención a la necesidad de tomarnos en serio la liturgia de la iglesia, los oficios que la iglesia practica, cómo se practican, en qué momentos la iglesia está presente en la vida de las personas. ¿Por qué? Porque la fe abarca toda la vida de las personas y cómo se expresa eso a través de algún oficio o servicio religioso. Esto es un asunto muy importante también para tener presente. entonces hay un aspecto que quiero destacar en este momento y es que cuando la oración libre es buena, es muy bíblica. Yo he tenido la oportunidad, el Señor me ha dado la oportunidad de orar con hermanos que conocen muy bien sus Biblias y cuando oramos sus oraciones son realmente recitaciones de la palabra de Dios y son oraciones lindas, son oraciones correctas, bien enfocadas. Pero también he tenido la oportunidad de orar con personas desenfocadas doctrinalmente, desenfocadas de la palabra de Dios y hacer oraciones que son bíblicas y teológicamente equivocadas. Entonces, por esta razón debemos aprender a valorar los servicios que teológicamente son acordes a la palabra de Dios, que teológicamente guardan los principios y las estructuras que se establecen en la palabra de Dios. y que nos son una guía que debemos leer de manera consciente y entregarnos en el momento de esa oración a reflexionar lo que significa y lo que implica todo ello. Esto es muy importante porque nos hace compenetrarnos y entregarnos a la adoración sin estar atentos o prestando atención a pequeñeces, a cosas insignificantes, como muchas veces ocurre. Que si llegó el hermano, que si llegó la hermana, que cómo está vestido el pastor, que si la camisa que usa el hermano es tal, o si la corbata que usa el predicador es tal. Todo ese tipo de sutileza sin importancia debemos aprender a hacerlas a un lado cuando nos entregamos en una meditación consciente de las oraciones que tenemos formuladas en el libro de oración común. Ahora, no faltará el que diga, hermano, cómo es posible esto, cómo es posible que ustedes defiendan un culto ya establecido y una liturgia que repiten. ¿Alguien podría decir esto? No, eso son vanas repeticiones. El Señor dice que no hagamos vanas repeticiones. El Señor no dice que no hagamos repeticiones. El Señor lo que nos dice es que no hagamos vanas repeticiones. ¿Cuándo una repetición es vana? ¿Cuándo no es biblia? ¿Cuándo es contraria a la palabra de Dios? Por ejemplo, las oraciones a los santos son vanas repeticiones porque no son biblia. Las oraciones a María son vanas repeticiones porque no son biblia. Ni los santos ni María pueden escuchar nuestras oraciones porque ellos no son dioses ni María es una diosa. Ella no tiene los atributos de la Deidad que le permiten escuchar las oraciones. Una cosa que debería ser suficientemente clara para cualquier cristiano, saber que Dios escucha nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque Dios es omnisciente, Él todo lo sabe. Porque Dios es omnipresente, Él está en todas partes. Pero ni María ni los santos tienen esas cualidades propias de la Deidad. No tienen esos atributos propias de la Deidad. Por lo tanto, ese tipo de oraciones son vanas repeticiones. Pero si usted ora, por ejemplo, con el Padre Nuestro, meditando y reflexionando sobre cada una de las afirmaciones en consonancia con la enseñanza bíblica, usted está teniendo un momento de oración verdaderamente espiritual. Entonces, el libro de oración tiene dos terceras partes de Biblia. Solo una de esas tres partes no es extraída de la Biblia. La mayoría de las oraciones en el libro de oración común son extraídas de la Biblia. Cada una de las partes de cada liturgia o de cada oficio son extraídas de la Escritura. Las respuestas que da el pueblo o las fórmulas que repiten los ministros son extraídas de la Escritura. Entonces, estamos orando con la Biblia misma, como lo veremos más adelante. Por esto, por todas estas cosas, el libro de oración común es una joya de un gran valor para la fe cristiana, de un gran valor para aquellos que realmente se quieren entregar a una devoción profunda, consciente, reflexiva, meditada, bíblica y doctrinalmente sólida y bien estructurada. Entonces, entendemos que tenemos un libro de oración común como una guía que nos enseña para la vida práctica a orar, que nos establece unos límites con respecto a cuáles oficios realizar, que nos conduce a través del Evangelio como vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué aprendemos del libro de oración común? Y con esta pregunta vamos a concluir el estudio de esta noche. En primera instancia, el libro de oración común está formado intencionalmente por la verdad bíblica y se centra en el Evangelio de Cristo nuestro Señor. Repito, el libro de oración común está formado intencionalmente por la verdad bíblica y se centra en el Evangelio de Cristo. Hoy, muchos de los servicios que llaman libres se centran en las experiencias. Las personas llegan buscando una experiencia metafísica, sobrenatural, esotérica, pero no están llegando a buscar a Cristo, a aprender de Cristo. Entonces, quiero compartir con ustedes unos textos bíblicos. Juan, capítulo 17, en el verso 17, dice lo siguiente. Juan, santificalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esta petición de nuestro Señor Jesucristo la encontramos en la llamada oración sacerdotal de Cristo por su pueblo. Oración sacerdotal que es una oración hermosa que encontramos en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Y es una oración hermosa porque es una oración en la cual nuestro Señor nos abre su corazón y nos muestra cuáles son las peticiones que Él presenta al Padre por sus discípulos y por los que iban a creer en Él. Y una de sus peticiones es santificalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Queridos hermanos, nunca tenemos suficiente de la Biblia. Siempre necesitamos más y más de la palabra de Dios. Y necesitamos de manera consciente que la Biblia sea el centro de toda nuestra adoración. Necesitamos de manera consciente que la Biblia, el mensaje de salvación, el Evangelio, estructure toda nuestra liturgia, atraviese y cruce toda nuestra liturgia. Necesitamos de manera consciente orar a Dios con la Biblia, cantar a Dios con la Biblia, responder a los llamados que Dios nos hace en la adoración con su propia palabra. Ahora continuamos leyendo Primera de Timoteo, capítulo 2, los versos 5 al 6. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Esto proporciona coherencia teológica general. Sin ello existiría el peligro de creer que el mero uso de palabras bíblicas asegurarían verdades bíblicas, con el peligro de encontrar una revelación sustituida y otro Evangelio. Cuando nosotros estamos en la adoración, hay muchos riesgos, hay muchas tentaciones y se pueden cometer muchos errores, principalmente en nuestros días, donde el hombre termina siendo el centro de la adoración. Por eso, el libro de oración busca conducir al creyente, al cristiano, a través de una adoración que es coherente con las verdades expresadas en las Sagradas Escrituras y que tiene el Evangelio como su centro. Por eso, proporciona coherencia teológica general, proporciona coherencia teológica en sus formulaciones, en sus afirmaciones, en sus exhortaciones, en sus oraciones, en la música que cantamos, en el lugar que damos a los salmos, en el lugar que damos a las oraciones bíblicas. Esta coherencia también se encuentra relacionada con las rúbricas o con cada una de las partes que se hacen dentro de la liturgia. Cada libro de oración común, en cada uno de sus oficios, siempre tiene pequeñas anotaciones, siempre tiene pequeñas anotaciones sobre cada una de las partes de los oficios o de los servicios que celebra la Iglesia. Y esto es importante que lo tengamos presente, porque el arzobispo Cranmer, aún aquellos que trabajaron en las diversas versiones del libro de oración común, tomaron en cuenta estas rúbricas, porque estas rúbricas también expresan verdades vivas. Por eso, hace un momento, por ejemplo, señalaba la práctica de elevar la hostia o de elevar el cáliz, que no es una práctica propia del anglicanismo, que es una práctica heredada del catolicismo romano, y que muchas iglesias hacen a priori sin ningún tipo de cuestionamiento. ¿Por qué? Porque en la teología católico-romana, en la teología romanista, la elevación de la hostia y de escala implica una expresión de la doctrina de la transustanciación, donde se supone que en ese momento los fieles que están en adoración deben adorar la hostia y el vino. Deben inclinarse en adoración ante la hostia y el vino. Y esto vamos a verlo a continuación. Entonces, el siguiente punto de lo que podemos aprender del libro de oración es que impide y corrige doctrinas y prácticas no bíblicas y antibíblicas. Repito, impide y corrige doctrinas y prácticas no bíblicas y antibíblicas. Vamos a leer, por favor, el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 7, verso 8, que dice de la siguiente forma. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Ahora vamos a leer en la epístola de Judas, en el capítulo 1, verso 3. Entonces, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, que ha sido una vez dada a los santos. Entonces, por una parte, nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio nos está advirtiendo contra los mandamientos de los hombres, nos está advirtiendo contra las tradiciones de los hombres. Y hay muchas tradiciones no bíblicas, incluso antibíblicas, explícitamente contrarias a la palabra de Dios, que celebran muchas iglesias. No solamente dentro del catolicismo romano, también dentro de iglesias protestantes, también dentro de iglesias pentecostales, y también dentro de iglesias neopentecostales. Y por esto es conveniente que todos, como cristianos, examinemos nuestras prácticas, porque si nuestras prácticas son simplemente tradiciones de hombres, mandamientos de hombres, sin un fundamento bíblico, deben ser repudiadas y deben ser desterradas de nuestra iglesia. Y Judas nos recuerda que nosotros debemos, siempre que, dice de manera categórica, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos, que contendáis ardientemente por la fe, que ha sido una vez dada a los santos. Y es importante que la iglesia tenga un oficio de adoración bien definido en los términos bíblicos. ¿Por qué esto es muy importante? Esto es muy importante porque esto también educa al pueblo de Dios. Las oraciones educan al pueblo de Dios. Lo que cantamos y la forma como cantamos, la letra y la música que cantamos, educa al pueblo de Dios y le comunica un mensaje al pueblo de Dios con respecto de quién es Dios. Ustedes observan, por ejemplo, que un ministro anglicano en todos los servicios o servicios, en todos los oficios, perdón, o servicios que hace a la iglesia siempre porta una camisa con este cuello. Y este cuello nos recuerda que somos esclavos de Jesucristo. Eso es lo que significa esto. Nos recuerda que somos esclavos de Cristo Jesús. Entonces, cada cosa transmite un mensaje, cada cosa nos recuerda algo y cada cosa nos lleva a la práctica y vivencia de la fe bíblica, de las grandes enseñanzas de la palabra de Dios y del Evangelio. Entonces vamos a ver, por ejemplo, el libro de oración, cuál fue una de sus grandes batallas en los tiempos de la reforma. Y fue una batalla, por cierto, por la cual los reformadores ingleses dieron sus vidas. Fue una batalla por la cual los reformadores ingleses sellaron su testimonio con sangre en la hoguera. Tal fue el caso de Cramer, tal fue el caso de Hooper, tal fue el caso de Ridley, tal fue el caso de Bradford, tal fue el caso de Latimer. Entonces, esto no es algo liviano. Por esto, hombres murieron y murieron de una forma cruel. Y es la controversia con respecto a la doctrina de la transustanciación. Quiero leer para ustedes los alcances que tiene la doctrina de la transustanciación porque muchas veces los creyentes dentro del catolicismo romano simplemente piensan que nos queremos oponer a una enseñanza por oponernos a la iglesia católica romana. Quisiéramos que la iglesia católica romana abrazara la Biblia y desterrara de su seno las tradiciones de los hombres. Tradiciones que son contrarias a las escrituras claramente y que engendran pecados en el pueblo de Dios. Quisiéramos que eso ocurriera. No vemos a los demás como nuestros enemigos. ¿Qué nos dice Trento en el capítulo 4 donde nos habla de la transustanciación? Nos dicen más por cuanto dijo Jesucristo nuestro Redentor que era verdaderamente su cuerpo lo que ofrecía bajo la especie de pan ha creído por lo mismo perpetuamente la iglesia de Dios y lo mismo declara ahora de nuevo en este mismo santo concilio que por la consagración del pan y del vino se convierte toda la sustancia y vamos a escuchar con atención se convierte toda la sustancia del pan y la sustancia del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre cuya conversión ha llamado oportuna y apropiadamente transustanciación la santa iglesia católica ¿sí? entonces aquí no estamos hablando de algo pequeño aquí lo que estamos diciendo es que la iglesia católica romana cuando afirma que se consagra los elementos de la cena se convierten plena y totalmente en la sustancia de Cristo que cuando nuestro Señor Jesucristo dio la cena a sus discípulos instituyendo el sacramento de la santa cena en ese momento él convirtió el pan y el vino en su propio cuerpo es decir Cristo mismo tenía su propio pan y su propia sangre en la mano según la teología de la iglesia católica romana esto es peligroso y esto es peligroso en muchos sentidos esto es peligroso porque mina el evangelio socava los fundamentos del evangelio esto es peligroso ¿por qué? porque socava la persona de Cristo y si socavamos la persona de Cristo estamos socavando la obra de Cristo en otras palabras terminamos negando el evangelio terminamos negando las doctrinas esenciales del evangelio por esta razón los reformadores ingleses prefirieron la muerte antes de admitir esta doctrina dentro del seno de la iglesia de Inglaterra bajo el reinado de María I ¿qué nos dice la fe anglicana? el artículo número 18 de la cena del señor nos dice la cena del señor no es solo un signo del amor que los cristianos deben tener entre ellos mismos sino más bien un sacramento de nuestra redención gracias a la muerte de Cristo hasta tal punto que para aquellos que con fe justa y meritoriamente reciben dicha cena el pan que partimos es una parte del cuerpo de Cristo e igualmente la copa de la bendición es una parte de la sangre de Cristo ahora bien este es el punto clave de este artículo la transustanciación o el cambio de la sustancia del pan y del vino en la cena del señor no puede probarse por medio del texto sagrado no puede probarse por medio de la Biblia sino que es repugnante ante las claras palabras de la escritura hecha por tierra la naturaleza misma del sacramento y ocasiona muchas supersticiones ocasiona muchas supersticiones por ejemplo una oblea que sangra según algunas supersticiones romanistas que sacan en procesión por ejemplo y así muchas creencias y prácticas equivocadas la contemplación del santísimo por ejemplo que algo muy propio del catolicismo romano que en qué consiste esa práctica en que exhiben una hostia y una parte de vino consagrados porque se suponen en el momento en el que el sacerdote lo consagra se convierten en la sangre y el cuerpo de Cristo la sustancia misma de Cristo por lo tanto tú tienes que ir en adoración y contemplar la hostia y el vino como si fuera en Cristo y rendirle adoración eso mis estimados oyentes mis estimados hermanos no es otra cosa que una una creencia supersticiosa y una una creencia que engendra eh prácticas equivocadas que distrae la atención de los cristianos de lo esencial y central del sacramento que es ser un memorial de la muerte de nuestro Señor Jesucristo de la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz de encalmar en algún momento tomaremos tiempo para ampliar más el tema de la cena del Señor ahora el capítulo dos el sacrificio y quiero que también escuchemos con mucha atención esto porque aquí comenzamos a ver algunas implicaciones que tiene la doctrina de la transustanciación no según lo que algunos de nosotros podemos pensar o imaginar según sino según lo que la misma iglesia romanista escribió capítulo dos el sacrificio de la misa es propiciatorio escuchemos esto con atención no solo por los vivos sino también por los difuntos dice así este capítulo de Trento y por cuanto en este divino sacrificio que se hace en la misa contiene y sacrifica incruentamente aquel mismo Cristo que se ofreció por una vez cruentamente en el ara de la cruz enseña el santo concilio que este sacrificio es por toda verdad propiciatorio y que se logra por él que si nos acercamos al señor con tritos y penitentes si con sincero corazón y recta fe sin con temor y reverencia conseguiremos misericordia y hallaremos su gracia por medio de sus oportunos auxilios en efecto aplacado el señor con esta oblación y concediendo la gracia y don de la penitencia perdona los delitos y pecados por grandes que sean porque la hostia es una misma uno mismo el que ahora ofrece por el ministerio de los sacerdotes que el que entonces se ofreció a sí mismo en la cruz consola la diferencia del modo de ofrecerse los frutos por cierto de aquella oblación cruenta se logran abundantes perdón se logran abundantísimamente por esta cruenta tan lejos está que esta derogue de modo alguno a aquella de aquí es que no solo se ofrece por justa razón por los pecados penas satisfacciones y otras necesidades de los fieles que viven sino también según la tradición de los apóstoles por los que han muerto en cristo sin estar plenamente purgados y aquí observamos claramente un principio de la doctrina del purgatorio si aquí observamos claramente un principio de la doctrina del purgatorio que por cierto papas actualmente han negado o han pretendido corregir cuando se supone que esta doctrina es doctrina y tradición como al nivel de palabra de Dios de acuerdo a la teología del catolicismo romano por eso nosotros encontramos que dentro del contexto católico romano se ofrecen misas por los difuntos porque se supone que es propiciatorio no solo por los vivos sino también por los difuntos mis estimados hermanos esto no lo enseña la palabra de Dios la palabra de Dios nos dice si oyeres hoy su voz no endurezcáis vuestro corazón cuando es el mejor momento de arrepentirnos en el momento en el que Dios nos habla en el momento en el que Dios nos llama a arrepentimiento no a posponerlo no a aplazarlo porque nosotros no sabemos si habrá un mañana si hemos de ser llamados en Cristo o fuera de Cristo y hay de aquel que es llamado fuera de Cristo ¿cómo respondió la iglesia anglicana a este capítulo del concilio de Trento? respondió en el concilio 31 de la oblación de Cristo consumada en la cruz dice así el artículo el ofrecimiento hecho por Cristo es esa redención propiciación y satisfacción perfectas a cambio a cambio de todos los pecados del mundo entero tanto originales como reales y no existe ninguna otra satisfacción para el pecado salvo esa sola por lo que los sacrificios de las misas en las que comúnmente se dice que el sacerdote ofreció a Cristo por los vivos y los muertos para redimirles de la pena o de la culpa fueron fábulas blasfemas y fraudes peligrosos es decir este artículo claramente protesta contra la enseñanza de pretender ofrecer algún tipo de sacrificio por la propiciación de vivos y muertos esto también da pie a la doctrina de las indulgencias que tan fuertemente combatieron los reformadores principalmente Martín Lutero en el siglo XVI porque si tú puedes hacer propiciación por los pecados de un fallecido tú puedes hacer ofrendas por los pecados de un fallecido de allí vino la doctrina de Tetzel por ejemplo pronto la moneda cae en el fondo del cofre un alma salta abuela del purgatorio al cielo era su afirmación y esto evidentemente reduce y minimiza la obra de Cristo y pone el entregar dinero al mismo nivel ubica entregar dinero al mismo nivel imagínense cuán blasfemo puede llegar a hacer esto al mismo nivel de la obra redentora que hizo Cristo una vez y para siempre como nos enseña la palabra de Dios en la cruz del Calvario cuando él dijo consumadores vamos entonces a continuación a hablar de la conocida o llamada rúbrica negra que se encuentra en el libro de oración en la versión de 1552 primero que es la rúbrica negra es un nombre que puede resultar extraño pero tiene una explicación muy elemental y muy sencilla los libros de oraciones tradicionales dentro de la iglesia anglicana en sus rúbricas que son anotaciones que trae al margen de cada una de las ceremonias o de los oficios se escribían en rojo pero esta rúbrica se escribía con tinta negra por eso fue conocida como la rúbrica negra esta rúbrica negra la introdujo Cranmer o esta rúbrica la introdujo Cranmer y de hecho todas las rúbricas en el oficio de Santa Cena y en la forma como se realiza el oficio de Santa Cena fueron elaboradas por Cranmer con la finalidad de evitar la doctrina de la transustanciación y la consecuencia de la doctrina de la transustanciación en la adoración y sobre la vida de los creyentes entonces vamos a la rúbrica negra como dice libro de oraciones o libro de oración común de 1552 aunque ninguna orden puede ser tan perfectamente concebida sino que puede ser de algunos ya sea por su ignorancia y enfermedad o bien por malicia y obstinación malinterpretada depravada e interpretada en una parte equivocada pero como la caridad fraterna quiere que en la medida de lo posible se quiten las ofensas estamos dispuestos a hacer lo mismo considerando que en el libro de oración común se ordena en la administración de la cena del señor que los comulgantes se arrodillen para recibir la santa comunión lo cual es bien intencionado para significar el reconocimiento humilde y agradecido de los beneficios de Cristo otorgados al digno receptor y para evitar la profanación y el desorden que en torno a la santa comunión podría producirse para que no se piense o se tome de otra manera el arrodillarse en otras palabras Cramer vio necesario aclarar por qué los fieles en la iglesia al recibir la cena del señor se arrodillaban él pensó algunos de manera maliciosa otros por ignorancia otros por superficialidad simplemente o ligereza podrían pensar que recibir la cena del señor de rodillas arrodillándose es una forma de rendir algún tipo de adoración a la hostia o al vino o al pan y el vino en el momento de la cena del señor entonces dice lo siguiente declaramos que no se quiere decir con ello que se haga o se deba hacer adoración alguna al pan o al vino sacramentales allí recibidos corporalmente ni a ninguna presencia real y esencial de carne y sangre naturales de Cristo porque en cuanto al pan y al vino sacramentales permanecen todavía en sus mismas sustancias naturales y por lo tanto no pueden ser adorados pues eso sería una idolatría que todos los cristianos fieles aborrecerían y en cuanto al cuerpo y la sangre naturales de nuestro salvador Cristo están en el cielo y no aquí porque va en contra de la de la verdad del verdadero cuerpo natural de Cristo estar en más lugares que en uno a la vez entonces cuál es la razón por la cual se recibe la cena del señor de rodillas dentro de el oficio de santa cena lo explica la rubrica esta rubrica lo explica de una manera muy clara para significar el reconocimiento humilde y agradecido de los beneficios de Cristo es decir es una muestra de humildad ante las misericordias de Dios ¿por qué? porque estamos en un acto de adoración a Dios no en un acto de adoración al pan y el vino por esto esta rubrica procura evitar cualquier confusión durante el servicio de adoración su enfoque en la completa eficacia y poder de la expiación de Cristo completada de una vez por todas en la cruz el oficio de santa cena tiene este enfoque en que la obra de expiación de Cristo fue hecha y es completa y fue hecha una vez portada por todas en la cruz del calvario no la tenemos que actualizar no la tenemos que repetir evita cualquier idea que oriente a pensar en la santa cena como un sacrificio los ritos romanistas se enfocan en nuestra ofrenda a Dios mientras que el libro de oración común se enfoca en nuestra recepción por la sola gracia de Dios mientras que el rito romanista se enfoca en lo que el hombre ofrece a Dios el libro de oración común se enfoca en la recepción que hacemos nosotros de la gracia y misericordia de Dios nosotros en nuestro libro de oración común no vamos a encontrar nunca la palabra sacrificio en consonancia con la cena del señor en la única parte que el libro de oración común habla de sacrificio es haciendo referencia al ofrecimiento que hacemos de nosotros mismos en el culto racional que nos llama a ser San Pablo en Romanos capítulo 12 de ofrecer nuestros miembros y nuestro ser como instrumentos de justicia en gratitud y agradecimiento entonces los servicios romanistas se enfocan en los elementos como el cuerpo de Cristo mientras que el libro de oración común se enfoca en la congregación en los fieles como el cuerpo de Cristo esto aporta claridad teológica e intelectual y ayuda a repudiar ideas que socavan la identidad fundamental del cristianismo sin esto la iglesia se desviaría de la verdad o sería capturada fácilmente por el error y mis estimados hermanos quiero que consideremos esto con atención porque muchas veces somos arrogantes muchas veces nos creemos los dueños de la verdad bíblica porque tenemos una doctrina bíblica sólida y por esto nosotros debemos establecer seguros que mantengan a la iglesia dentro de la fe dada una vez a los santos unos límites que mantenga a la iglesia dentro de la fe dada una vez a los santos y que no se salga de esa fe porque la iglesia es columna evaluarte de la verdad nosotros no hemos sido llamados a improvisar o a inventar nuevas doctrinas nosotros hemos sido llamados a preservar la verdad que nos ha sido revelada en las sagradas escrituras entonces es triste observar como muchas iglesias en algún momento tienen una doctrina sana y de un momento a otro observamos que se pervierten nosotros nos damos cuenta que las perversiones comienzan sutilmente a evidenciarse a través de los oficios y de la adoración al Señor vamos a continuar entonces y el siguiente punto es la biblia debe ser leída y predicada y es el principal instrumento del ministerio como decía en un principio dentro del libro de oración común la biblia es dos terceras partes de todo el libro de oración común usted va a encontrar por ejemplo la formulación del credo de los apóstoles tal vez el credo de Nicea tal vez el credo de San Atanasio tal vez alguna oración de algún padre eminente como la oración de San Grisóstomo que no son textos bíblicos pero contienen verdad pero contienen la doctrina bíblica y esto es importante que lo tengamos presente esto es clave que lo tengamos presente ¿por qué? porque adoramos a Dios con su palabra y la palabra de Dios debe ser leída y predicada y es el principal instrumento del ministerio el libro de oración común desarrolla la liturgia en consonancia con el año cristiano y por eso tenemos colectas ¿qué son las colectas? las colectas son las oraciones colectivas o las oraciones que hacemos como cuerpo en consonancia con el año cristiano ¿y el año cristiano qué es? el año cristiano fue creado con un solo propósito que los cristianos meditemos en la palabra de Dios y en el evangelio y en las grandes obras de salvación de Dios en nuestro favor a través de Jesucristo durante el año en la palabra de Dios por eso nosotros por ejemplo tenemos las lecciones del año que se desarrollan con base en las epístolas con base en los evangelios con base en el antiguo testamento y en lecciones enfocadas en los salmos porque procura que la palabra de Dios o la mayor parte de la palabra de Dios sea leída a través de el año a través del transcurrir del año dentro de los servicios y si usted hace la oración matutina o vespertina y sigue las lecturas que implican nuestros guías de lecturas bíblicas como pueden ser este formulario por ejemplo donde encontramos incluso espacios para escribir nuestras meditaciones o principales lecciones de las lecturas bíblicas usted en el transcurso del año va a tener una sólida reflexión sobre el evangelio las grandes obras de salvación y en términos generales sobre la palabra de Dios esto queda claramente definido en las respuestas que deben ser dadas por alguien que es consagrado como obispo veamos estos puntos que son preguntas que se le formulan al candidato que está siendo consagrado para ejercer el servicio episcopal dice de la siguiente forma esto es extraído a pie de la letra del libro de oración común en este caso en esta versión que es la de 1928 dice así estáis persuadidos de que las santas escrituras contienen toda la doctrina que se requiere como necesaria para la salvación eterna por la fe en Jesucristo y estáis resueltos a instruir en las mismas santas escrituras al pueblo encomendado a vuestro cuidado y a no enseñar ni sostener como necesaria para la salvación eterna ninguna cosa de que no estéis bien persuadidos que pueda deducirse y probarse por las mismas en este caso la persona que está siendo consagrada para el oficio de obispo debe responder para el servicio de obispo para el ministerio del obispo debe responder estoy persuadido y resuelto por la gracia de Dios a instruir al pueblo de Dios a pastorear al pueblo de Dios con la palabra la siguiente pregunta dice os dedicaréis entonces con fidelidad al estudio de las santas escrituras y pediréis a Dios en oración que os conceda un verdadero entendimiento de las mismas a fin de que por medio de ellas seáis aptos para enseñar y exhortar con saludable doctrina y para refutar y convencer a los contradictores es decir cómo refutamos cómo instruimos cómo contradecimos con la palabra de Dios ¿qué debe responder el candidato? así lo haré con el auxilio de Dios la siguiente pregunta que se hace es ¿y estáis dispuestos a desterrar y rechazar de la iglesia con toda fidelidad y diligencia toda doctrina errónea y extraña contraria a la palabra de Dios y tanto en privado como en público a exhortar y estimular a los demás que hagan lo mismo? la respuesta debe ser así lo haré con el auxilio de Dios o estoy dispuesto y resuelto a hacerlo con el auxilio de Dios porque estas cosas no se pueden hacer en la fuerza del hombre vamos entonces a continuación a leer unos textos bíblicos dice el libro de hechos en capítulo 20 verso 28 al 30 por tanto mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del señor la cual él ganó por su propia sangre porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos entonces ya Pablo está exhortando los que están ejerciendo el episcopado ¿a qué? a cuidar del pueblo de Dios con la palabra de Dios la primera epístola Timoteo en el capítulo 4 dice 4 13 dice entre tanto que voy ocúpate en la lectura la exhortación y la enseñanza ocúpate en la lectura de la palabra de Dios ocúpate a exhortar con la palabra de Dios ocúpate a instruir y a enseñar con la palabra de Dios ahora en segunda epístola Timoteo capítulo 4 versos 2 nos dice que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo redargulle reprende exhorta con toda paciencia y doctrina ahora bien esto significa que el pueblo de Dios experimenta el poder la variedad y la diversidad de la palabra pura de Dios sin esto la iglesia podría promover ortodoxia muerta amordazando el poder transformador de las escrituras inspiradas por el espíritu de Dios el poder de la iglesia está en la proclamación de la palabra de Dios proclamamos la palabra de Dios a través de la predicación sí pero también lo hacemos a través de la oración pero también lo hacemos a través de la adoración del canto pero también lo hacemos a través de lo que confesamos como iglesia la palabra de Dios entonces es el núcleo y el principal instrumento del ministerio cristiano es fácil caer en una ortodoxia muerta cuando nosotros no le damos el lugar que tiene la palabra de Dios como centro en el pueblo de Dios o para el pueblo de Dios ahora ¿qué otra cosa podemos aprender? y vamos a concluir con esto proporciona respuestas a Dios que expresan verdades bíblicas y usan palabras bíblicas y esto es importante ¿cómo respondemos a Dios? muchas veces nosotros miren si hoy nosotros hiciéramos un examen de la mayoría de servicios y en lo que se hace énfasis hoy hay una iglesia que hace énfasis en la supuesta profecía cuando la Biblia nos dice que la profecía perfecta y acabada es la palabra de Dios pero ellos hacen énfasis en la profecía y la gente va a eso a escuchar esas supuestas profecías el romanismo hace énfasis en la transustanciación y toda la misa gira en torno a ese sacramento no estoy desmeritando ni estoy menospreciando la santa cena del Señor claro que la santa cena del Señor tiene un espacio importantísimo dentro de la adoración pero nuestra práctica y nuestras respuestas a Dios están en consonancia con la Biblia están en consonancia con el Evangelio no de otra forma cuántas veces las personas no responden con sus ideas carnales Ivana entonces cómo debemos responder debemos expresar nuestra respuesta a la exhortación de Dios a la edificación de Dios y al consuelo de Dios con verdades bíblicas por eso el libro de oración común tiene como centro la palabra pura de Dios la forma adecuada de responder a Dios es con la propia escritura esto ayuda en el aprendizaje a largo plazo del cristianismo bíblico y la internalización y recepción de la verdad bíblica por ejemplo nosotros en todos nuestros oficios de santa cena tenemos que recitar al pie de la letra los diez mandamientos todo anglicano serio toda iglesia anglicana seria le enseña de memoria los diez mandamientos a sus discípulos sin ella existe el peligro de una iglesia centrada en la información y las opiniones sin una transformación interior vamos a escuchar la colecta de la segunda dominica de adviento que nos dice esta colecta esta es una oración que pronunciamos en la segunda dominica dominica de adviento esta oración nos dice bendito señor que hiciste que las santas escrituras se escribiesen para nuestra enseñanza concede que de tal manera las oigamos las leamos las consideremos las aprendamos y las examinemos cuidadosamente que podamos asimilarlas en nuestro interior para que por medio de la paciencia y del consuelo de tu santa palabra abracemos y conservemos hasta el fin la esperanza bendita de la vida eterna que tú nos has dado por jesucristo nuestro salvador amén vamos entonces a concluir con la lectura de deuteronomio capítulo 6 en los versos 6 al 7 y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes en otras palabras Dios quiere que su palabra pura y santa sea el centro de nuestras vidas que hablemos de ellas cuando estemos por el camino al despertar al sentarnos al estar reunidos en familia al reunirnos a orar al reunirnos a cantar repito este versículo es un versículo hermoso y es un versículo que debe estar grabado en nuestra mente y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes amén así pues el libro de oración común para concluir nos enseña en primera instancia que está formado intencionalmente por la verdad bíblica y se centra en el evangelio de Cristo Jesús impide y corrige doctrinas y prácticas no bíblicas y antibíblicas en tercera instancia nos enseña que la biblia debe ser leída y predicada y es el principal instrumento del ministerio y finalmente aprendemos también por medio de la adoración en el libro de oración común que nos proporciona las respuestas a Dios que expresan verdades bíblicas y usan palabras sea Dios adorado en todo solide o gloria y Dios los bendiga mis queridos hermanos gracias gracias